Como verán, en este caso es muy simple En este caso es más complicado porque está congelado Y como... ¡Ay, la c... ¡Ay, la puta madre! El primer episodio, ya me corté ¿Chamo? ¿Sí? ¿También? Sí, sí, fue un... Un cortecito nada más ¿Te traigo algo? No, 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 acá Acá tengo algo para la herida De acá, lo que necesito es que por favor me traigas la remera La celeste, la otra, los pitufos Porque esto se me manchó un poco de agua y creo que es sangre ¿Puede ser? Vale ¿Atener fibro y por favor que me estés sangrando? ¿Puede ser? Vale ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo va? ¿Vengo por el aviso? Estaban buscando asistentes de... ¿De cocina? ¿Puede ser? Mmm, no, no, acá no estamos buscando a nadie Bueno, está bien, no es necesario cerrar así Ey, bueno Le puedo trabajar gratis al principio ¿Qué tal? Buenas, dijiste gratis, ¿no? Vení, pasa Bueno, te comento Estos son los estudios de cocina básica Ahí tenés lo que es el patio Acá tenés lo que es la cocina Y acá en el fondo están las cámaras y demás cosas Disculpa ¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre, señor? Sí Mi nombre es Mocha Bienvenidos a otra edición de cocina básica para el hombre inútil Mi nombre es Chamo Y hoy volvimos nuevamente Después de unas vacaciones Ves, no tomaba vacaciones, ¿no? Más o menos Volvemos con un cambio de formato Vamos a ir haciendo recetas particulares de cada país Así que el país que nos toca hoy es Argentina No sé, ¿desde cuenta que me corté el pelo, viste? Digamos, me hice como un corte tipo Justin Bieber No sé si se persigue, ¿puedes decir si se persigue en cámara, no? Lo hice yo así que está de joya Bueno, vamos a presentar los ingredientes En este caso la receta que vamos a hacer hoy es mate con tortas fritas Tenemos hierba, traída exclusivamente desde Misiones Tenemos tres diferentes matecitos que podemos elegir alguno Cáscaras de naranja, limón y pomelo Vamos a pasar a lo que es el sector torta frita Dos tipos de harina Tenemos harina leudante y harina 4 ceros normal Tenemos acá... ¡Azoga! Tenemos un poquito de agua Grasa vacuna O bovina si no me equivoco Poneme ¿Ya estamos grabando? ¿Qué es eso? ¿Te compraste una cámara? Sí, el pachón me regaló una BenQ Para videíto 256 Megas Voy a explicarles un tipcito para hacer lo que serían los cachitos estos de naranja pomelo Y pueden usar limón Lo que hacemos es cuando nosotros comemos una naranja Lo comemos Y lo que le queda a estas cascaritas Intenten las sacar con los dientes Y después dejan que esto se seque Y una vez que se seca Ustedes lo que hacen es lo cortan Yo lo corto con la mano ¿Con la mano? Sí Bueno, lo pueden cortar con la mano también Y una vez que lo dejan sequito en algún lugar Lo ponen acá Y listo Bueno Y bueno, nos vemos la próxima semana en mi sección Y no se olviden que mi nombre es Mocha Está bien así, ¿no? Eh, sí Bueno, ahora lo que voy a enseñarles es cómo hacer un mate Lamentablemente esta receta, ¿qué es lo que no tiene? ¿Qué a vos te gusta? Chocolate Aunque Aunque Eh, lo primero que necesitamos es un mantecito En este caso vamos a agarrar este Y vamos a ponerle yerba mate Bueno, lo que no hay que olvidar es Que primero hay que poner a calentar el agua Se supone que el agua idealmente tiene que estar A unos 80 grados 70, 80 ¿70? Bueno, 70 que se te acaba ¿Chamo? Sí Decime ya Cinco tipos de música de Argentina Empezando ahora Tango, folclore, chamamé Eh, cumbia villera Buá Y rock Tenemos dos formas de poner el mate La forma Así bajo ya Siguiendo tenemos también la otra forma Que es la forma más fina Ja, ja, ja Ja, ja Que delicia autóctona Ja, ja, ja Ja, ja Una vez que llenamos más o menos Las tres cuartas partes del recipiente Que ustedes tengan Lo que hacemos es Ponemos Esta mano Pueden usar esta Si les falta alguna Bueno, piden ayuda Porque va a ser más complicado Solo con un muñón Ponen esto acá Lo que hacen es Darlo vuelta Y hacer un pequeño Shakey La verdad no sé cuánto tiempo Bueno, una vez que tenemos esto Giramos nuevamente Y vamos a percibir que acá tenemos el dust Lo tiramos a la pachamama Y acá ya tenemos despolvificado Lo que será la yerba mate Lo que hacemos es que inclinamos un poquitito La yerba quedó de esta forma Nosotros tenemos que agregar agua acá Mismo extraño, ¿no? Agarramos la bombilla Y algo que me había dicho Gaby es que ¿Qué es lo que hay que hacer? Tapar el agujerito Tapar el agujerito Y ponerlo en diagonal A lo que sería la inclinación que quedó de su yerba Ya ahora quedó así Usted tiene que ponerlo esto así con el dedito ¡Zorra! Y soltamos Nunca hay que decir en la ronda de mate La palabra gracias Porque cuando vos decís gracias Se interpreta que no querés tomar más Un par de naranjitas Usted le pone a agarrar peperina y demás Se dice siempre que los primeros mates Los tiene que tomar quien hizo el mate Como para poder tomárselos más feos Vamos con el segundo Y vamos con el tercero ¡Ah! Ya está delicioso Bueno, vamos a hacer las tortas fritas Para esta receta lo que necesitamos Es 300 gramos de harina Cuatro ceros Y 200 gramos de harina leudante ¿Qué pasa si no tenés harina leudante en tu casa? No te preocupes que es fácil de hacerla Lo que haces es Agarras medio kilo de harina cuatro ceros Y le tirás por el ras polvo de hornear Lo mezclan todo y listo Tenés harina leudante Sal ¿Listo? Ahora va a empezar el hinchastre, chicos Se viene la polvareda La polvareda Y ahora lo que hacemos es agregar agua Así que Manos a la masa Ahora lo que hay que hacer esto es Hay que cortarlo en bollitos Así lo que hacemos es Agarramos Hacemos una pelotita La aplastamos Le hacemos un agujerito Como una dona En el medio Pirata O dos rayitas Como alguna gente Algunos anarquistas Le hacen dos rayitas Los puristas de la torta frita Los puristas de la torta frita Las hacen así Esto sirve para que penetre La grasa o el aceite Y dore todo De forma pareja Esto una vez que le dan la formita Ustedes lo que hacen Lo dejan 30 minutos En heladera Supuestamente Toma mejor todo Yo no lo voy a hacer Porque No tengo ganas Mientras yo estoy haciendo Estas tortas fritas Es decir La formita Vamos a poner La grasa Si ustedes no tienen grasa Pueden utilizar aceite Por acá tenemos 6 tortas fritas Con las proporciones Que yo le pasé Les salen literalmente Yo creo que les puede salir Tranquilamente 30 Así que si ustedes quieren Lo que pueden hacer Es bajar las proporciones Para poder tener menos cantidad Y no estar toda la vida comiendo Así que Vamos a freír Qué rico No sé si se percibe la cámara Perfecto Lo que hay que hacer Apenas la sacamos De la grasa O el aceite Lo que hayas usado Es tirarle azúcar Por arriba Chiqui 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 Ahí bastante Hola chavo Fluffli ¿Te fuiste de vacaciones Al final? Sí Me fui con el norte de Argentina Mirá Acá te traje un par de fotos No, no, no No es necesario Fluffli Posta No es necesario Mirá Hey Fluffli Pará ¿Tenés algo para decir hoy? En serio Me parece que no es el momento Adecuado Para lo que estás haciendo Bueno Mirá Lo que podés hacer Es tortas fritas rellenas Con bombillo Y queso fresco Hacés dos tapas finas Y en el medio ponés lo que te acabo de decir Hace cinco segundos Es decir Me envillo Y queso fresco Lo que sí No hagas un agujerito en el medio Ah mirá vos Muy buen tip La verdad voy a implementarlo ¿Sabías que en los días de lluvia La gente tiene más tendencia a suicidarse? ¿En serio? En el primer programa de la nueva temporada Posta Así es En general Los índices de consulta por depresión Son más elevados En países nórdicos o lluviosos Como Inglaterra por ejemplo En el próximo programa Vamos a tener otro país Por supuesto Y en este caso Va a ser México Así que lo que vamos a hacer Para la próxima emisión Va a ser Guacamole Y Por otros Porotos refritos Así que nos vemos Como todos los miércoles 22 horas En YouTube Si te gustó este video Por favor Comentalo Y dale like En el botón de acá abajo No te olvides de suscribirte Apretando este botón Ven que es fácil Y encima es gratis Nos vemos la semana que viene Bye Sabe en hoy Donde voy Porque soy lo que soy Dime quien quieras tú Dime quien quieras tú